¿Y qué sabes tú de mí? Something special, ya sé Ella vende aventuras, pone en precio su figura Y ese polvo blanco la ayuda a olvidar Tiene firme su argumento, nadie manda en su cuerpo Y solo Dios puede buscar Nunca mezclas sentimientos con el sexo Y en su oficio no hace falta el amor De su chamba, su negocio, realizarle fantasías al que pague mejor En su barrio la conoce por rosa Y en las noches, Rosita le hace muñeca, mi amor Ella es fuego indolente, no se aferra a los clientes Y todo se queda en la habitación Si un perverso se propasa, trae un arma en su cartera para protección No hay besitos en la plata, usa dos preservativos, siempre precaución Y así es su vida Episodios de sexo escondidas Vende besos gemidos, mordidas Es un arte desnudarse y hacer del amor, sin amor Y así es su vida Mientras hay otras en un oficina Su labor es cobrar por caricias Si Jesús perdona nuestra nena ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Prejuzgamos su acción Muy segura de sí misma, con vestido de revista Pinta labios rojo para coquetear Es el trago predilecto, da un placer, es su talento Y todos quieren regresar No se queja de su suerte A pesar que cuando niña alguien la violó Sabe bien que su conducta es un pecado Pero ella rinde cuentas a Dios Y así es su vida Episodios de sexo escondidas Vende besos gemidos, mordidas Es un arte desnudarse y hacer el amor, sin amor Y así es su vida Mientras hay otras en un oficina Su labor es cobrar por caricias Si Jesús perdona nuestra nena ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Prejuzgamos su acción Que nadie le murmulle Mujerzuela You know nothing about me Se siente una señora ¿A dónde llega? I am a lady Ella es la reina Viva Y su cuerpo Tiene un valor Y así es su vida Episodios de sexo escondidas Vende besos gemidos, mordidas Es un arte desnudarse y hacer el amor, sin amor Y así es su vida Mientras hay otras en un oficina Su labor es cobrar por caricias Si Jesús perdona nuestra nena ¿Por qué tú? Porque yo Judger That's wrong Show me the money Gracias por ver el video